¿Cuál es tu skin favorita? ¿El omega? ¿El raven? ¿El midas? Me das pena. Pero está bien, están todos a tiempo de cambiar su main, porque como saben, finalmente salió la skin que estábamos esperando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Así es, estoy hablando del Hasibat. ¿Pero qué es el Hasibat? Bueno, si has vivido debajo de una roca o si no tienes la más mínima idea de lo que es tener estatus en Fortnite, déjame contarte. El Hasibat salió por primera vez un viernes 14 de septiembre del 2018. La skin hace referencia a Hatsibat y Karagos, dos personajes de una obra con marionetas y sombras del siglo XIV en Turquía. Pero estoy seguro que ustedes ya conocían eso. También tiene un anime y un manga. Ah, Naruto. ¿Qué opino de Naruto en Fortnite? Pues, ¿qué les voy a decir? Que no tiene por qué estar Naruto en Fortnite con una M4. Ese argumento ya murió hace un millón de años. Cualquier tipo de lógica que le quieras hallar a las colaboraciones de Fortnite ya murió con el chapulín colorado. Ya, lo que sea puede pasar, lo que sea puede entrar. No hace ninguna diferencia, no implica nada para nadie. Si te gusta, pues te la compras. Si no, pues te aguantas. ¿Qué te hace que esté ahí? Esta cosa es como la que me persigue en mis pesadillas. El cel shade viéndose tan hermoso como siempre en Fortnite. ¿Qué voy a opinar de que metan a Naruto en Fortnite? Pero bueno, volviendo al Hasibat. Estuvo circulando en la tienda por un tiempo y luego, el 15 de diciembre de ese mismo año, desapareció por 1064 días, dándole así la reputación de una skin exclusiva. No, ya no voy a hablar de Naruto. Ya, fue todo. Ya, fue todo. Gracias. Nos veremos en el juego. Otra skin que entre los conocedores es valorada de forma similar al Hasibat es el Travis Scott. Pero para que se den una idea, este salió solo hace 567 días. Un poco más dependiendo de cuándo se suba este video. Aunque a la gente le gusta comparar el Hasibat con el Travis Scott, quiero pensar que Hasibat en sus conciertos no es un inconsciente y responsable que pondría en peligro a sus fans. Punto a favor del Hasibat. Cada tres días yo visitaba este video en el que hay un tipo haciendo una batalla de emotes raros con otras personas. Contenido de calidad, por supuesto. Muy humilde de su parte siquiera relacionarse con alguien que no tiene skin. A mí me daría poquito asco, la verdad. Siempre que veo ese video yo sueño con estar en esa partida de Paris Royale, viendo sus emotes raros y más importante aún, al Hasibat. Y me consta que no soy el único. Imagínate estar en su partida. Sí, puedo imaginármelo. Me estremezco. Estoy triste de que ese skin volvió a salir. La tenía y me daba miedo pasar cada día sin saber cuándo volvería a la tienda. No puedo imaginarme por lo que pasaste, Trevor. No puedo imaginármelo. Debió ser muy difícil para ti. ¿No les gustaría tener esta vida? Metiéndote a partidas de Paris Royale para dejar que los plebeyos admiren tu skin. Vean cómo la gente se amontona a su alrededor. Ah, sí. Eso es poder. Pero por favor no me comparen con estos caballeros. Yo no les traería este video para hacerlo sufrir con la existencia de una skin tan legendaria como el Hasibat. Vengo a ofrecerles, por gracia de Epic Games, la posibilidad de ser los propietarios del ítem más exclusivo que jamás ha existido en Fortnite. Primero que nada, déjame preguntarte. ¿Eres pobre? ¿O por qué no te has comprado al Hasibat? Que le metas 2000 pavos a la semana al juego ya no impresiona a nadie en estos días. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como el prestigio que te da tener al Hasibat. Que te lo da el Hasibat, no el dinero con el que te lo compraste. Y a estas alturas ya dejó la tienda. Pero seguro que todos ustedes sí se lo compraron, ¿verdad? Digo, obviamente pasaron estos dos últimos años ahorrando pavos para este momento, ¿cierto? No es coincidencia que en este Halloween el disfraz más popular de Fortnite fue el de Hasibat. Yo vi unos dos o tres en la fiesta a la que fui. Si todavía estás dudando en volverte un Hasibat lover, tengo unos cuantos argumentos bastante convincentes para ti. Primero, Hasibat es guapo, ¿la verdad? Hasibat da cero delay, lo que lo vuelve una skin competitiva. Es la skin más codiciada de Fortnite. Esto confirmadísimo por Epic Games, que nos dicen, sabemos que han estado esperando ansiosamente su regreso. Y claro que sí. ¡Idiotas! Tengo que confesarles que me he quedado en Fortnite estos dos años solo por la pura esperanza de que volviera el Hasibat. Que creían que por el gameplay del juego. ¿Qué tiene que hacer uno para que le salgan armas en una casa en un juego de Battle Royale? ¿Qué tiene que hacer uno? Pues comprarse el Hasibat. Para mí el Hasibat significa ser cool y hacerse notar. El Hasibat tiene un segundo estilo, que a mí personalmente me parece un poco overkill. Digo, de por sí ya es gloriosa la skin. Es como decir, aquí está Scarlett Johansson y aquí está Scarlett Johansson con rayas en los brazos. ¿Ok? ¿Se aprecia? Es interesante cómo no dieron un estilo OG para el Hasibat. Digo, uno pensaría que un skin sin tanto tiempo de salir en la tienda sería igual de exclusiva que otra skin que también tardó más de un año en salir de nuevo sin motivos ni justificación alguna, pero que por alguna razón a los que la compraron la primera vez les dieron un estilo alterno, a pesar de que no tendría por qué haber sido un skin rara en primer lugar, ya que su contraparte de hombre salió al mismo tiempo y se vendió exactamente igual, pero por alguna razón él sí salió al año siguiente y ella no, y ahora resulta que la contraparte hombre era una skin pavísima de 800 pavos y ahora ésta tiene un estilo como la original, pero ahora resulta que la original algunos llorones convencieron a Epic Games de que tenía que ser exclusiva de todas formas por algún motivo. Bueno, supongo que no había Hasibat Lovers famosos, de otra forma sin duda habría tenido un estilo OG. Y me van a preguntar, Cricro, ¿por qué no lo tienes tú? ¿De qué vas que me estás contando del Hasibat si no lo tienes tú en tu locker? Miren, lo que pasa es que yo no quiero levantar envidias, así de simple. Yo sé que podría comprarme el Hasibat, obviamente, pero voy a estar en boca de todos. Si así como son de envidiosos cobraran, ya habrían salido de pobres para hablar a mis espaldas de sobra lengua, pero agachan la cabeza cuando me ven pasar y donde pisa a Leona no deja huella una gata. Así que sí, por eso no la tengo, no por otra cosa. La puntiagudez del Hasibat es algo envidiable, desde el sombrero hasta la barba, los zapatos y lo que se nos deja a la imaginación. El Hasibat tiene su propio perfume oficial. Yo lo uso todos los días, obviamente. Dos rociadas y olerás y tendrás la confianza del Hasibat en tu día a día. Hablar con una chica nunca volverá a ser un problema. A partir de hoy será código Hasibat en la tienda de Fortnite. ¿Hasibat o Hasibat? ¿Cuál es la diferencia? 107 datos del Hasibat que no conocía. Hasibat. ¿Héroe o amenaza? Ludwig, el primo del Hasibat. En conclusión, quiero agradecer a Epic Games por permitirme presenciar la segunda venida del Hasibat a la tienda de Fortnite. Ahora mi vida puede finalmente continuar. Mis amigos ya no se burlarán de mí por no tener una skin exclusiva, y puedo decir con certeza que ya me pasé el Fortnite. Esto es todo por ahora. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes del Hasibat? ¿Su barba, su sombrero, su mochila? ¿Y qué opinan de su regreso? Déjenlo en los comentarios. Estaremos organizando un fashion show de Hasibats en estos días en nuestro canal de Twitch, así que dense una vuelta. Nuestras redes sociales y nuestro código de creador está en la descripción. Y... ¡Nos veremos en el juego! Bueno... Sí, no. Sí, no, aquí estoy nomás grabando un video. Del Hasibat. Del Hasibat. ¿Cómo no vas a saber? No, no. Buena. Es la skin más pava que hay. Literalmente no hay skin más X que esa. No, no, no. No, pues que estos ridículos se lo creen todo. ¿Quién se va a comprar ese skin, de verdad? ¿Quién se va a comprar ese skin? Nomás algún pavazo que diga, ay, es que es exclusiva. Finalmente tendré una exclusiva. No, no, a nadie le importa. A nadie le importa. Ni los bots del juego la van a traer. Sí, no. Debería llamarse Hatshitbat. No. Ay, no, sí, ¿verdad? No, Dios nos libre. Que saquen la barracuda, ¿verdad? Una skin buena. No, no, al Hasibat. Skin más pava para que completen su colección de skins pavaas.